Hola, bienvenidos a Fisioterapia Online. Hoy os vamos a hablar de la espondiloartrosis, o la artrosis de la columna. Una patología que muchas personas sufren con el paso de los años y que para solucionarla habría que retroceder en el tiempo y volver a la edad juvenil, a la edad en la que estábamos trabajando para ponerle remedio. Así que muy atento si la sufres o si eres una persona que tiene unas posiciones alteradas, una postura no muy adecuada porque puedes sufrir esta enfermedad y es el momento ahora de ponerle remedio. Bien, ¿de qué se trata esta espondiloartrosis? Es una degeneración del cartílogo articular de las articulaciones de la columna, tanto de la zona de los discos como de las articulaciones que hacen una vértebra con otra. ¿Qué puede provocar? En fases avanzadas provocará una deformación. Cuando ya se va desgastando mucho, se puede provocar una deformación como esta que vemos aquí. Un gran pico, veis que aquí el disco está con un tamaño más pequeño que esta zona, que hay menos artrosis, por ejemplo, y al final ese aplastamiento va provocando un aumento de osificación ahí, con un pico ahí, que realmente puede dañar otras estructuras. Estos se denominan osteofitos. Y las zonas que más se suelen sufrir esta patología es la zona lumbar y la zona cervical. También la zona dorsal, pero quizás por ser una zona más estable, suele provocar menos síntomas. En la zona lumbar y cervical hay estructuras que pueden ser dañanas, es una zona que tiene más movimiento y los síntomas pueden ser más sensibles. Bien, ¿de qué se trata? Vamos a ver, para que lo veáis, vamos a verlo aquí en este modelo. Bien, estas son las articulaciones que tienen las vértebras. Vamos a poner este nivel, por ejemplo. La vértebra articula con la inferior a través del disco y también con la superior y con la inferior a través de estas carillas articulares que vienen aquí. ¿Vale? ¿Veis? Esta vértebra es inferior, esta es la superior y tienen esta articulación aquí. Esas articulaciones forman la salida del nervio. ¿Veis? Articulación, por un lado, como digo, el disco y por otro lado estas carillas articulares de esta zona posterior. Y junto con esa zona del disco y esta articulación se forma el agujero por donde sale la raíz nerviosa. Ahí podéis entender que si hay una deformación en toda esa zona, una de las cosas que puede ocurrir es que se comprima esta raíz nerviosa provocando realmente muchos problemas neurológicos, ¿eh? Como dolor, pérdida de fuerza y problemas realmente intensos y molestos. ¿De acuerdo? Bien, además de esos, ¿qué síntomas tendremos? Lógicamente, dolor articular, por esa deformación al final puede ocurrir que choque hueso con hueso o que el movimiento articular no sea correcto, no hay un buen deslizamiento, dolor articular. Rigidez y entumecimiento. Al final vamos teniendo una postura de encorvamiento, de carga, que nos provocará un entumecimiento a nivel muscular. No nos dejará movernos, nos cuesta movernos por la mañana, estamos entumecidos y poco a poco nos vamos levantando. Falta de movimiento, si no hay una buena articulación, el movimiento obviamente se va a ver alterado. Puede provocar, como hemos dicho, síntomas neurológicos. Como habéis podido ver, esa alteración, esa deformidad puede hacer que se comprima la raíz del nervio y provocar síntomas a diferentes niveles. Y por último, deformación. Personas que ya van en una postura totalmente encorvada, una falta de movimiento, sobre todo se suele ver en la zona del cuello, en la zona dorsal y lumbar, personas con una deformación muy alterada de la postura. Importante esto. Muchas veces no hay correlación radiológica. Es decir, nosotros vemos en la radiología, en la radiografía que nos hacen, una gran deformidad y no tenemos muchos síntomas. Y a veces una pequeña deformación puede provocarnos síntomas. Eso nos hace pensar que puede haber otros elementos relacionados con los dolores. Y que muchas veces, que no esté relacionado los síntomas con los hallazgos radiológicos, puedo decirnos que igual los síntomas no son solamente por eso. Puede haber otras causas que quizás están más ocultas y que no tenemos en cuenta. Hay que ver un poco la globalidad de la persona para darnos cuenta cuál es su situación. No basarnos solamente en la radiografía. Bien. ¿Cuáles son las causas? Bueno, hay causas que se pueden prevenir, sobre todo en las películas. Es decir, podríamos ir para atrás en el tiempo, quitarnos 20 años, porque una de las causas es la edad. Y las causas hereditarias, a las que no podemos hacer frente. Pero quitar estas causas sean un poco una excusa. Sí que hay una deformidad, sí que puede haber causas hereditarias, pero si tus antepasados o tus familiares, tus padres, tus abuelos, tienen esta patología, lo mejor es que no te rindas de antemano. Quizás puedas hacer algo ya. Sobre estas otras causas, sobre carga postural, sedentarismo, inestabilidad, sobre estas cargas puedes actuar hoy. Y no esperar a que inventen una máquina del tiempo para quitarte los años. ¿Qué es lo que podemos hacer? Corrección postural. Si tienes una postura de hombros caídos y de pérdida, por ejemplo, de la lordosis, esas vértebras están sufriendo una sobrecarga mayor. Corrige tu postura. Trabaja con tu terapeuta, con tu fisioterapeuta, por ejemplo técnicas como la RPG, como corrección postural, para corregirlo antes de tiempo. La fisioterapia tiene mucho éxito en la prevención. Podemos hacer ejercicios de movilidad. Si ya estamos teniendo pequeñas molestias, vamos a intentar no perder la movilidad de esos segmentos. La pérdida de movilidad de un segmento puede hacer que otros segmentos se tengan que mover demasiado, dado que el movimiento de la columna es la suma del movimiento de cada uno de esos segmentos. Entonces, vamos a trabajar la movilidad de esos segmentos que se mueven poco. En esto te ayudará también tu fisioterapeuta. Hay que cuidarse. Hay que evitar el excesivo estrés sobre esas zonas. Si eres un trabajador que tiene que hacer sobrecargas, aprende a hacerlas de forma correcta. Cuida tu salud laboral. Muévete. Tener una vida activa, no una vida sedentaria. Esto te ayudará a tener una mejor postura y una mejor salud. Mejorará tu sistema inmunológico. Mejorará el trofismo de tus cartílagos y de tus huesos. Una vida activa y no sedentaria. Por último, tenemos el tratamiento médico en los casos en los que ya no hayamos podido o no hayamos tenido la intención de poner remedio antes a esta enfermedad que termina cronificándose con el paso del tiempo. Bien, esperamos que te hayamos ayudado a entender esta enfermedad y sobre todo que te animemos a hacer un movimiento desde ya. Ya es el momento de prevenir esa enfermedad que podemos sufrir en el futuro. Empieza a cuidarte ya, sobre todo si tus abuelos tienen esta enfermedad. Si ya ves que tienes una postura alterada de hombros caídos, de pérdida lumbar. Nunca es tarde. Es el momento ahora de empezar a ponerle remedio para evitar posibles lesiones. Espero que te haya gustado, que te anime a moverte como digo y ya sabes que para más formación e información de fisioterapia tienes este, tu portal de fisioterapia online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!